Carlos Contreras Isa Cosa Colombia Slovenia Todas las ediciones Soy abogado, doctor en Derecho Animal Que el derecho considere a los animales como seres sintientes y se excluya los mismos dentro de la clasificación de las cosas y como objetos sin propiedad Unify legislation in European Union for all companions Para todas las personas que les interesen y se preocupen por la protección y el bienestar de los animales I think anybody who is interested in exploring the new field of law, this could be a very good option En el master se ven temas realmente muy interesantes y me interesan mucho el tema del estatuto jurídico de los animales y el derecho comparado There has been so many interesting things I cannot decipher on Cualquier persona interesa en trabajar con animales desde diferentes áreas del conocimiento como la veterinaria, la filosofía, el derecho Puede trabajar en ONGs, en empresas, en organismos públicos, administraciones públicas, etc. Professional spectrum could vary from NGOs to government to local Un saludo a todos los seguidores de Derecho Animal Muchas gracias por darle like a todos nuestros posts y compartirlos ¡No! 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 Gracias por ver el video.